En abril pasado, le pongo en contexto, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma en materia militar impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ayer venció el plazo que dio el tribunal al gobierno para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asumiera el manejo administrativo y operativo de la Guardia Nacional, tal como se prevé, obviamente, en la Constitución. En su conferencia matutina, el 18 de diciembre, el presidente López Obrador afirmó ahí que acataría sin ningún problema la resolución de la Suprema Corte y aseguró, además, que la Secretaría de la Defensa seguiría apoyando a la Guardia Nacional. Pero, hasta el momento, las autoridades no han aclarado cómo va el proceso. Y para hablar de este tema, yo le agradezco mucho, está en la línea telefónica, al senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Buenas tardes, senador, ¿cómo está? Michelle, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Un fuerte abrazo en el inicio de este 24 por tu conducto auditorio del Grupo Fórmula. Un buen inicio de año. Gracias, senador. Pues la pregunta, las preguntas directas sobre este tema, independientemente de lo legal, lo que se espera en las calles de nuestro país, pues es una corporación segura de lo que hace, ¿no? Pero no queda claro hasta el momento. La verdad es que yo quisiera aproximarme a tu respuesta, a la respuesta a tu pregunta de tres ideas. La primera es que, de manera muy impensable, el presidente López Obrador optó por un modelo de promoción de la militarización y del militarismo. Probablemente esta vaya a ser la herencia más peligrosa de su gobierno. No solo en temas de seguridad pública, que uno podría aceptar con bemoles esta fórmula, pero en construcciones, en internet, en medicinas, en trenes, en aeropuertos, parece ya entonces un co-gobierno con los militares, y eso me parece peligroso. Nuestra historia y América Latina lo demuestran. La segunda es que el presidente ha insistido en esta fórmula de una Guardia Nacional Militar, a pesar de que la Constitución dice exactamente lo contrario. No solo lo dice en sus términos, sino que procedió con una reforma, pues, inconstitucional. La llevaron al Senado, la llevaron a la Cámara de Diputados. Creen que por tener mayoría simple, Morena y sus aliados pudieran hacer lo que quieran. Y tuvimos que ir a la Suprema Corte, como tú bien refieres. La Suprema Corte dijo, esa reforma legal es contra la Constitución. Y aquí entonces viene la moraleja. ¿Por qué el presidente y su partido no pueden reformar la Constitución? Pues porque el pueblo de México no les dio permiso. No tienen ni los votos ni el permiso para hacerlo. Requieren dos terceras partes en la Cámara de Diputados y de Senadores y no las tienen. De manera que es por decisión de la gente que eso no es así. Y la tercera es este momento confusión que se ha generado a partir de la decisión de la Suprema Corte. El gobierno tenía que haber acelerado ese proceso que nunca tenía que haber iniciado de que la Guardia Nacional permaneciera en seguridad pública. Eso tiene implicaciones importantes en términos de presupuesto, en términos de coordinación logística y sobre todo en términos del perfil que queremos para esta Guardia Nacional. Hoy por hoy no tenemos ninguna información que nos dé la certeza de que se está atendiendo el mandato de la Corte. Sí. Yo quisiera, senador, plantearle una situación. Estamos viendo recientemente los problemas que surgen en las carreteras de nuestro país. Desde el ataque a paisanos en algunos estados del norte de la República, algunos bloqueos, en fin. Y muchos podrán decir que hace falta la Policía Federal en las carreteras de nuestro país. Pero también el presidente tenía un argumento interesante para hacer este cambio, que era que cerca de la mitad de los elementos de la Policía Federal se dedicaban a labores administrativas. Es decir, al final, pues, ni se está cumpliendo legalmente con la figura de la Guardia Nacional y, por otro lado, nuestras carreteras continúan desprotegidas. Me gustaría hablar de resultados más tangibles también en las calles del trabajo que está haciendo la Guardia Nacional en el país. La verdad es que ese es justo el problema. La Guardia Nacional tiene hoy 130 mil efectivos. Tenemos carreteras más desprotegidas. Los robos a los transportistas son comunes. Ahora en vacaciones ha habido robos preocupantes a vacacionistas. Además, lo que antes hacía la Policía Federal de Caminos y la protección, ahora se vuelve una cosa muy escasa, Michelle. Uno transita por las carreteras de este país en ocasiones con temor. Hay gente que te dice, oye, si vas a ir a tal lugar, pues no pares ni al baño ni a cargar gasolina. Las carreteras han sido dejadas. Déjame decirlo así, Michelle. Con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional, este gobierno ha pasado o ha permitido pasar de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Y claro que la inseguridad se vuelve un problema. Escuchaba la nota de Culiacán y como si no hubiera habido antes antecedentes, ahora resulta que se lanzan contra las cámaras. Y uno se pregunta, ¿y dónde está entonces la Guardia Nacional? ¿O dónde está el permiso que le dimos al ejército para estar en las calles? ¿Dónde están? Senador, y bueno, la pregunta que, y quiero aventar la pelota a su cancha, entonces, ¿qué resta hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Senado de la República, ustedes como nuestros representantes en la Cámara, sobre todo porque se trata de la seguridad de las y los mexicanos? Nosotros tenemos una comisión de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas, en labores de seguridad. Estamos esperando, Michelle, el informe que tenían que haber entregado en noviembre para poder evaluar qué tanto se avanza, dónde hay debilidades, dónde se tienen que hacer ajustes. Infelizmente, el presidente no ha mandado ese informe y tengo la absoluta certeza que en la comisión permanente este va a ser unos temas de discusión, porque más allá de echar bolitas, más allá de responsabilidades, lo que los gobiernos tienen que hacer es garantizar la tranquilidad a la gente de este país, Michelle. Bien, Salvador, Emilio, a ver si casi seguramente estaremos en contacto dando seguimiento a lo que acaba de mencionar. Le agradezco esta entrevista. Soy yo agradecido. Un abrazo y aunque ya estemos centrados en el Dios, más vale mantener la esperanza de un buen año.